Hola fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Bienvenidos al cringe paranormal o paranormal nada más, como ustedes lo quieran y gusten ver. Yo digo que cringe paranormal. Pero bueno, el día de hoy, fíjense, yo ya estoy en pijama, como ustedes se pueden dar cuenta, y ya me estaba a punto de desmaquillar, pero me acosté de que 5 minutitos a ver el Instagram, y estaba viendo sus DMs así de, ok, qué maravilloso, no sé qué, contestándoles y demás, y de repente vi que tenía muchos mensajes de que checara un perfil de Facebook, que lo checara, que viera sus amigos, que viera sus fotos y demás, y yo dije, ah, ok, a ver, déjeme meto. Y empecé a ver, y yo así de, ok, no vi todo, porque quiero verlo junto con ustedes y descubrir qué es lo que hay detrás de este perfil, y bueno, ahorita lo vamos a ver, pero ya tiene un montón de gente que lo está compartiendo, de hecho, ya de mis amigos, de mi Facebook personal, también ya están hablando de él y demás, entonces dije, bueno, son las 10, 12 de la noche, déjeme pongo a grabar, aunque sea en pijama, pijamada con marijo. Oigan, sería un buen tema, eh, así que subir videos en la noche, estaría bien. María José, recuerda eso para analizarlo y ver qué tal. Ok, así que vámonos directo a empezar con este video, recuerden seguirme por mis redes sociales que aquí van a estar apareciendo, me pueden seguir por TikTok, subo videos casi todos los días, se pueden seguir por Instagram, para las historias de Instagram, para las tarjetitas que regalo los fines de semana, de Netflix, de Google, de lo que sea, ¿qué más? También tengo Facebook, también tengo Twitter, y pues bueno, recuerden suscribirse a este, su canal favorito paranormal, y si no, se va a volver su canal favorito. Y recuerden que ya tengo un canal secundario y va a estar apareciendo aquí en una pestañita, y pues ahí van a verme hacer cosas no paranormales, pero igualmente chidas. Y bueno, los quiero mucho, vámonos adelante, porque acá está mi computadora y acá vamos a ver qué show con este perfil, así que vamos ya. Ok, así que miren, el perfil se llama Amanda Daniel Harris, entre paréntesis, extasia, así que mientras yo les digo esto, vamos a estar grabando exactamente mi perfil de este lado, bueno, más bien su perfil, ¿verdad? Listo, ya estamos de este lado, ok, así que vamos a ver, aquí dice Amanda Daniel Harris, I am the newest model, blablabla. Dice que aquí en la descripción, aquí lo que dice es, yo soy la modelo más nueva en Rubberwoman Studio, o sea, el estudio se llama Rubberwoman, y para el fabuloso Wicke Rubbera. Según yo, Rubber es como plástico o algo así. Su foto de perfil, ok, miren, mucha gente se está como exaltando un poco, impactando por esta foto, y por todas sus demás fotos que enseguida las vamos a ver. Bueno, podemos ver que yo creo que eso de Rubber es como por plástico, y curioso, porque justo acabo de subir un video sobre un comercial en YouTube, donde así personas que tienen como cara de plástico, como que asustan a otro señor. Pero bueno, aquí podemos ver que trae como una máscara encima, porque pues en la parte de los ojos se ve que ahí está recortado, y pues se ve que ahí se soman los ojos, obviamente el pelo se ve que es una peluca, y pues ya, ¿no? Bueno, vamos a ver la siguiente. ¡Ah! Aquí podemos, déjenme, esto les quería enseñar. Si nos vamos un poquito, ya tiene casi 18 mil seguidores, porque no hay opción a agregarla simplemente para seguir, ¿ok? Bueno, en esta foto, que es otra variante de la que vimos anteriormente, podemos ver un poquito más esto de los ojos, de que pues sí está como cortada la máscara, y por ahí asoma sus ojitos. Tiene 14 mil veces que las personas lo han compartido. Ah, cabe resaltar antes de todo que esta foto se subió el 30 de octubre del 2019, ¿ok? Y vean cuántas personas lo han compartido, de que hace un momento, hace un momento, hace un momento, hace un momento, todo el mundo así de que ve a sus amigas, ve a sus amigas, no sé qué, vean sus fotos y bla, bla, bla. Ok, entonces acá, en los detalles, igual dice que trabaja en Rover Woman Studio, que es donde ella ha dicho que es. Acá dice que modela como máscaras femeninas, que trabajó como maquillista en otro lado, que trabajó como modelo también en Ecuador Masking, Ecuador Masking, pues de máscaras, Ecuador. Estudió látex en látex, ok. Estudió en Rover Sisters University of Transformation. Estudió también cabello y maquillaje. Vive en Illinois, es de Illinois y está en una relación. No tiene mucha información porque su primera foto, o sea, la única publicación que vemos es el 30 de octubre del 2019, después otra igual, 30 de octubre, a ver, vamos a ver esta, que se subió el 31 de agosto. Al igual que Boneskini, tiene su máscara de látex encima. Este látex es como de la que es como más realista, quiero pensar yo, o sea, que se pega como más a la piel, a la forma de tu cara, pero le maquillan como por encima. Por ejemplo, pues el maquillaje de los ojos, lo morado y esto rosita de aquí, pues está súper por encima. Y también el delineador, porque pues sus ojos se ven como sumidos, es decir, que pues ese no, esa no es su piel, pues. Y pues bueno, creo que aquí en esta foto podemos ver que tiene cuerpo de mujer, no sé cómo, cómo, ok. Creo que ahora sí, ella es la real. Ajá, sí, vean la diferencia. ¿Con máscara? Sí, máscara. Creo que con máscara. Sí, con máscara. ¿Con máscara? Máscara. Ok, con máscara. O sea, la máscara está X, pero yo creo que el maquillaje de los ojos es lo que lo hace así como, ok. Se le ven como los ojos chuecos. Ok, máscara. A ver qué decía acá. Ah, le pusieron, ¿sales en tu máscara? O sea, ¿sales con tu máscara? Y acá también le pusieron este, ¿cómo que, o sea, te aventuraste a ir afuera con tu máscara? Y quiero escuchar sobre tu experiencia. Ok. O sea, que no es muy normal. Digo, pues, obviamente va a llamar la atención, ¿no? Si a ti eres una persona que te gusta llamar la atención, pues yo creo que está excelente. Yo, sinceramente, yo que soy toda penosa y así, pues no, me daría pavor salir con algo que sé que la gente me va a voltear. A ver. Ok. Y, bueno, seguimos, bueno, con las fotos. Esta creo que es otra máscara. Otra máscara, otra máscara. Y pues sí, les digo, el maquillaje va por encima. Entonces creo, más bien, hasta aquí mi teoría va en lo siguiente. Sinceramente creo que esto de usar la máscara y demás es como un alter ego o un personaje que ella tiene. Por los comentarios que le ponen así de órale, saliste con tu máscara, no sé qué. O sea, es decir que a lo mejor todo esto lo maneja en sus redes sociales, pero bueno, ya que ella, pues, se lanza la aventura de salir con su máscara al mundo real, a un mall o lo que ustedes quieran, pues es cuando esto se vuelve como parte de la realidad. Pero igual, siento que ese personaje que hay cuando se pone la máscara, pues es diferente a cómo es ella, ¿no? Yo quiero pensar. Pero bueno, vámonos a sus amigos, que es lo que la gente le llama más la atención. Creo que estas fotos son las que ya vimos. Me parece que sí. Sí, les digo, si a lo mejor esta persona tiene pues inseguridad o no le gusta algo de ella, lo que sea, pues cuando se pone una máscara, pues realmente es que ya no la reconocen y a lo mejor eso es parte como de su personaje, por decirlo de alguna manera, o de su alter ego o así se siente mejor. Digo, pues quiénes somos nosotros para juzgar, ¿no? O sea, en ese caso ella podría ver mi perfil y me podría decir, oye, a ti pues te estás toda rara y te gustan las cosas turbias o estás mal de la cabeza y yo le podría decir pues de que sí, pues sí, a lo mejor, pero pues así me gusta a mí, ¿verdad? Y pues igual, yo a ella, o sea, no tenemos por qué juzgar a los demás. Ahora, en este tipo de perfiles, generalmente, o sea, esto pasa en cualquier como comunidad social, por decirlo de alguna manera, es decir, les voy a poner un ejemplo mío, a mí, que me gusta lo paranormal, que me dedico a lo paranormal y demás, ¿con qué tipo de persona me rodeo? De gente que le gusta lo paranormal, de gente que hace el mismo contenido que yo paranormal, es decir, de terror, bla, 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 ¿ok? Este, o sea, de mis compañeros youtubers que se dedican igual a los mismos temas que yo, de esas personas me rodeo igual las personas que se dedican al maquillaje, tienen amigos, amigas que se dedican al maquillaje también y demás. Es lo mismo en este caso, por ejemplo, yo aprendí gracias a ustedes, esto lo supe gracias a ustedes, que hay gente que hace roleplay de sims en Facebook, es decir, que sus sims como que lo llevan a perfiles de Facebook y ahí siguen con el roleplay, entonces, pues, ¿qué personas tienes agregadas ahí por las mismas que se dedican al roleplay de sims en Facebook? Es lo mismo en este caso, las mismas personas que se dedican a esto, como de ponerse máscaras de látex, a, no sé, el maquillaje, el peinado, la, ¿cómo le dicen? ¿cómo le dicen personificación? Sí, como de ser otra persona o vestirse de otra persona y demás, pues, es lo mismo personas que tiene agregadas, vamos a ver esta de Lisa Ann Reed, les digo, es lo mismo personas que tienen máscara y ya, y ya, ok, aquí no veo, ok, vamos a otro, esta, Erika Doll, aquí, y dice, yo soy una muñeca viviente, me gustan los diferentes roles de muñeca, y pues ya, aquí está, tiene exactamente como que, sí, les digo, o sea, a lo mejor es un roleplay de muñecas y pues a todo el mundo le gusta, no importa el género que sean o que se identifiquen, pues les gusta tener un roleplay de muñecas, acá hay otra persona, Pia Walker, que es exactamente lo mismo, y, creo que todas, miren, aquí, también trabaja en cross dressing, igual que la otra persona, vamos a ver qué es esto, tienda de ropa, ok, uno más, a ver, Iris Wang, y pues sí, básicamente es lo mismo, una persona que se pone una máscara de látex, entonces, pues, yo creo que más bien es como que su comunidad, ¿no?, en la que se relaciona, pues le gusta, y ya, tan tan, es de Illinois, y pues básicamente eso es todo lo que hay en este perfil, que sí, pues llama la atención, a lo mejor no es algo que nosotros como tal, aquí está también de que estudio en cross dressers, ok, esta es una página de su comunidad que se llama cross dressers, así tal cual, y dice, esta página fue creada para personas que les gusta el cross dressing, entonces, vamos a buscar qué es el cross dressing, ok, googleé qué es el cross dressing, y así fue lo que me arrojó de resultados, ok, dice que básicamente es cross dressing significa vestirse como lo haría el género opuesto, si eres hombre te vistes como lo haría típicamente mujer, y si eres mujer te vistes como lo haría un hombre, habitualmente el término utilizado para hablar de esto ha sido tras travestismo, travestismo, entonces básicamente ese es como el misterio de este perfil, simplemente es una persona que le gusta el role play, que es de sus gustos, y pues les digo, como es una comunidad, pues síganos de su comunidad, y pues ya, tan tan, creo que de este tipo de perfiles, uy, ya hemos visto bastantes que de repente llaman un montón la atención, y las pobres personas como que se han de sentir como bien acosadas, y esconden todo lo suyo, hasta andan de baja perfiles y demás, entonces pues bueno, eso es todo, y bueno fantasmitas, espero que hayamos este, pues sí, resuelto, resolvido iba a decir, resuelto el misterio misterioso de estos perfiles de Facebook, nos vemos al siguiente video, los quiero muchísimo, y nos vemos al siguiente, eso ya se los dije, los espero en mi canal secundario, y en Instagram, que es donde más hablo con ustedes por las historias, les mando muchos besos, bye.